¿Qué pasó mi hermano? Me quedé aquí atacado porque la policía me castigó de nuevo, la policía me castigó de nuevo ¿Y esa voz? ¿Hola? No puede ser Suena la misma voz que el policía No tío, no, el cara Frankfurt, el cara Frankfurt No ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me volvió a encontrar en mi bloque secreto el policía asesino ¿Dónde estás? Oye mi hermano, ¿me estás viendo? ¡Oh! ¡Mira! ¡Ahí arriba! ¡Tú, cara Frankfurt! ¡Baja aquí! ¡Estás detenido! No me podrás pillar nunca, estoy en mi bloque secreto sobreviviendo ¡Mira! ¡Ah! ¡No llego! Además, mi hermano, me mudé Por fin me pude mudar, adiós casa, adiós No, 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 ¿pero qué haces? ¡Que vas a morir, cara pedo! No, mira, como voy flotando porque soy Tito Marley, Tito Marley ¿Y cómo vuelas? No estoy volando ¿Cómo? ¡Detenido! ¡Malos arriba! No, 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 no puede ¿Má, cómo? ¿Por qué no puedo? Porque hoy no está el jefe tuyo Me da igual el jefe, si no está el jefe, yo soy el super jefe ¡Oh! ¡Pero mi hermano! ¡Esto es todo legal! ¡Mira mi nueva casa legal! ¡Ya mi nueva! ¡Mira! ¡Este señor! ¡Poi! ¿Qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Tú qué crees que va a pensar el jefe de esta propiedad que es Nonny Gamer cuando ve a esta casa, cara de Frankfurt? ¿Esta casa es de la vaca? ¡De la vaquita feliz que grababa conmigo en Surbimon! No te he preguntado, esa persona tan guapa y tan sexy con tantas visitas, sí, es de Nonny Gamer Ese señor grababa conmigo en Surbimon, me acuerdo, yo ya no grabó más conmigo, cantaba Feraliga, eres un gran amigo ¿De qué canción estás hablando? Estoy hablando de la canción de la felicidad, se llamaba Feraliga, eres un gran amigo Feraliga, siempre estás conmigo ¿Y tú cómo te sabe esa canción? He buscado la letra en Google Oh, esa canción fue el verano de 1837 cuando yo era Tito el marihuana, Tito el marihuana Cuando teníamos visitas, tío ¿Tú te acuerdas de eso, mi amigo? El Tito Cinto tenía un montón de visitas porque Legendario por aquí, legendario por aquí Chidi, por aquí, Piquichi, por aquí, todas las visitas Mi hermano, ¿tú estás triste por las visitas? Yo estoy muy triste porque mi amigo Nonny no tiene visitas No, tú no digas eso, porque yo tengo la clave de la felicidad, mira Esto, esto te ayudará, mira Esto, tú lo coges ¿Esto qué es? Lo coges, lo quemas Lo coges, lo quemas Y haces ¿Qué? ¿Pero qué haces? Esto es la pura felicidad, mi hermano Yo ahora noto que vuelo, noto que floto por el aire Pero que no te estás pensando que eso es ilegal en Survi la Ankara de Frankfurt Que no es ilegal, que eso es medicina Que a mí me duele mucho Eso es ilegal, a ti no te duele nada, te duele el culo A mí me duele el alma de tanta poca visita que tengo ahora mismito Tú sabes lo que... Estás bastante estancado, eh ¡Oh! ¡Muchazo! ¿Ustedes escucharon el reempalago? ¿Pero qué reempalago? ¿Qué dices? ¡Ah, no sé! Fue un psicotrópico de mi ganja Esa ganja es maligna, maligna Mi hermano Para que tú me perdones Yo tengo algo sagrado que contarte ¡Dímelo, dímelo! ¿Quieres sentirle mi pecho? Sígueme, espérate que voy todavía Parece que voy flotando Ven conmigo, te voy a hacer la canción de la felicidad Para que tú te encuentres bien de nuevo Esto de mi amigo Norigame Tú no te preocupes Tú siéntate ahí y disfruta ¿Qué vas a hacerme? Tú disfruta del espectáculo Sí, porque ahora se me nota lejos del micrófono Pero escucha esto ¡Ole! Ay, mi noni Ay, mi noni Ay, mi noni De mi corazón Yo te traigo Oh, la ganja La ganja sagrada De Tito Si tú fumas De la ganja Tú la pruebas Y puedes volar ¡Pam, pam, pam! Porque Esto es la felicidad Que recorre hoy Survilán ¡Ole! ¿Qué te pareció, mi hermano? Esa es la canción ¡Eres un artista, tío! ¡Me ha encantado la canción, Tito Marley! Esa es la canción de la felicidad Me has emocionado, Tito Marley Oye, ¿tú quieres cantarme una canción? Yo te voy a cantar una canción A ver ¡Ponme la guitarra! Te pongo la... Espera Voy, voy, voy Te pongo la guitarra Escucha esto Una ¡Dúo y truva! Tito Marley Tito Marley No rima con nada Solo con Tito Marley Survilán Antes estaba visitas Pero ahora nos vamos a carmaral ¡Ole! Esa canción es magnífica A mí me gustó mucho esa canción A mí también es Tito Marley Tito, somos unos artistas Podríamos hacer tú y yo Un grupo de música Que se llame No ni Marley Oh, no ni Marley Pero eso me suena A un... ¿Cómo se llamaba? Algo de esponja No, tú no te metas Tú no te metas Con el Dios sagrado De Bob Marley Porque Bob Marley cantaba Get up, stand up Stand up for your eyes Pero tú le has cambiado el nombre No, yo soy su hijo Tú le has cambiado el nombre No, yo soy su hijo No, porque Bob Marley Tenía mujer Y tú no Porque se la comió un león ¿Por qué dijiste eso? Mi madre se la comió un león Un día por la sabana Puto león Vamos a matarlo Oye, mi hermano Podríamos hacer usted y yo Un reto Porque como el otro día Tú y yo fuimos amigos Por un momento Hoy que estamos buenos amigos Podríamos imitar Peliculita Peliculita A ver quién adivina más Lo voy a hacer Que me acabas de copiar La idea de mi vídeo Bueno, no, no, no Es verdad que tu vídeo Tu vídeo está en la descripción Mi madre Está en la descripción Pues podríamos hacer Una canción O sea Tú haces una canción Yo tengo que adivinarla Eres un vale Una canción Vale, ahí voy Para nada me copié En este mismo sitio Bueno, no paso nada Ahí voy Esa canción es mi canción favorita Al momento Porque es un bicho verde Como la cancha Eso es Dame tu cosita Eso me dice a mí La policía Dame tu ganchita Podríamos ser una Oh ¿Qué te pasa? Qué inteligente Para nada me copié De lo dígame otra vez Venga Voy a hacer Voy a hacer Yo una canción Y tú la tienes Que adivinar Vale Vale, preciosa Vale Canta niña Canta mía ¿Dónde nací? Pulería Pulería ¿Dónde está la alma mía? ¿Dónde está la alma mía? ¿Cómo lo supo? Esa canción Es de David Viva Porque ya somos viejos Tito Marley Es verdad Esa canción Yo la escuchaba Cuando era joven Por la selva Y mi madre me la cantaba Para dormir Mi madre Pero es que ya no eres joven Tío Esto lo estás diciendo Porque me estoy quedando calvo No Por tu cara De fe Hostia Es que se ha quedado calvo Ay, yo no lo pude ver Tengo pegada en la cabeza Mira Ahora te voy a imitar Una canción Que tú No vas a adivinar nunca Nunca, nunca, nunca Esta es la canción Mira Te la voy a cantar ¿Vale? Para que tú Tú lo sepas Me gusta mucho La ganchita Porque la policía Me la quiere quitar No es la gozadera Mira, a mí me lo confirmó Se la sabe y toa Es la pichuela Es la pichuela Puerto Rico, Puerto Rico Venga Venga A ver A ver ¿Qué canción me va a hacer ahora? Cabeza de Frankfurt Cara de Frankfurt Tienes cara de Frankfurt Con la cara de Frankfurt Cara de Frankfurt Estaba haciendo el moonwalk Cara de Frankfurt Franfu Esta canción es De Mike Jackson ¿Cómo se llama la canción? Se llama No me acuerdo Yo me la sé Pero no me acuerdo Ahora mismo No me acuerdo como se llama ¿Cuál es el título? ¡Thriller! ¡Es verdad! ¡Thriller! ¡Uno, dos, thriller! ¡Es verdad! Tú eres muy listo, mi hermano Eres muy listo Se nota que tú la ganja No te afectó a la cabecita Venga Voy a hacer una última Cansado Y tú me vas a adivinar Si no la adivinas perdido Para siempre me quedaré con la ganja sagrada ¿Vale? ¡Me parece bien compañero! ¡Dale duro! Voy a hacer la canción de ¿Usted no te la sabe? Pero si has hecho Claro, es que esa es una canción Pues yo no entiendo nada de eso, Tito Claro, esa es la canción de Y luego cuando va por la escalera Hace ojos y metros pies ¿Qué dices? Esta es la canción que ganó Es Eurovisión, mi hermano La canción de la gallina ¡Aaah! O sea, ¿cómo era la canción? Pues algo así como Creo que le afectó mucho el respirar la ganja sagrada Así que espero que os haya gustado mucho este videíto con la policía que ahora es mi amigo Mira, pero se volvió loco Ya no quiero saber nada de él Me voy a volver a mi isla Así que espero que os haya gustado Que le deis un like En el canal, mi hermano El policía La vais a visitar Y yo me voy ¡Adiós! 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 ¡Adiós!